Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a la primera parte de esta serie de videos titulada Raptor el siguiente nivel. Si tu ya has terminado el curso de programación desde cero con Raptor, esta serie de videos te servirá para perfeccionar tu habilidad de lógica en la programación, ya que consta de una serie de ejercicios propuestos que fortalecerán todo lo aprendido durante el curso. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que me sigas en alguna de mis redes sociales cuyos enlaces encontrarás en la descripción de todos los videos de este canal, ya que ahí es donde estaré realizando las votaciones para seleccionar los siguientes cursos, además de que encontrarás el calendario de cursos propuestos y publicaciones de gran interés. Al igual que en el curso de programación desde cero, estaremos trabajando con Raptor, este es su sitio oficial y aquí lograrás encontrar la versión portable así como el instalador para que puedas instalarlo en tu computadora. Recuerda que Raptor únicamente tiene versión disponible para sistemas operativos Windows, es decir que si tu no tienes una computadora con Windows no vas a poder utilizar Raptor. Finalmente en la descripción del video yo te dejaré un enlace que te va a traer directamente a este sitio oficial y además te dejaré dos enlaces más, uno donde podrás descargar el instalador para poder instalar Raptor en tu computadora y un segundo enlace donde podrás descargar la versión portable de Raptor. Recuerda que la versión portable únicamente la ejecutas y no requiere instalación. La forma en que estaremos trabajando en esta sección del canal será la siguiente. En primer lugar voy a leer el ejercicio propuesto, además de que te mostraré un demo de cómo debe funcionar el programa. Posteriormente te invitaré a pausar el video para que analices y resuelvas el ejercicio utilizando tu propia lógica, con la finalidad de que desarrolles tus habilidades en programación. Y finalmente yo resolveré el ejercicio propuesto y el archivo lo dejaré en la descripción del video para que puedas descargarlo. Entendido lo anterior, vamos a comenzar. Lo primero es leer el ejercicio propuesto. Nos piden realizar un programa que permita al usuario sumar la cantidad de números que él elija. Posteriormente solicitarle al usuario la misma cantidad de números que indicó que quería sumar. Finalmente imprimir en pantalla el resultado de la suma. Además nos anexan una nota que dice lo siguiente. En el desarrollo del programa solo puedes utilizar un máximo de cuatro variables o bien un solo arreglo. Como puedes darte cuenta el nivel de dificultad ya incrementó, puesto ahora ya no suele resolver el problema y programarlo. Además hay que tomar en cuenta la restricción que nos están solicitando en la nota, donde solo podemos utilizar un máximo de cuatro variables o únicamente un solo arreglo. Lo que tenemos a continuación es el demo del programa como debe de quedar. Si te das cuenta lo primero que nos pregunta el programa al momento de ejecutarlo es ¿Cuántos números deseas sumar? Yo le voy a decir que quiero sumar tres números, ¿vale? Entonces me tiene que pedir tres números. Voy a presionar OK y ahora me dice dame tu valor número 1. Yo primero voy a sumar el número 5. Voy a presionar OK. Posteriormente me pide mi segundo valor. Ahora voy a sumar el 2. 5 más 2 son 7. Entonces hasta este momento mi suma va en 7. Voy a presionar OK. Pero yo le pedí que quería sumar tres números. Entonces me pide el tercer valor. Ahora únicamente voy a sumar un 3 para que la suma final me dé como resultado un 10. Voy a presionar OK y ¿Qué es lo que pasa? Me indica que el resultado de mi suma es 10. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Necesito que por favor abras tu Raptor y a partir de este punto te invito a pausar el video y que intentes resolver el ejercicio propuesto con las restricciones que nos han especificado. Recuerda que estos son solo ejercicios de reforzamiento, además de que ya cuentas con las bases necesarias para resolverlo. Aún así ten paciencia y analiza de manera detallada. No olvides aplicar el principio básico de la programación el cual nos dice analiza, resuelve y hasta el final programa. Así que nos vemos en breve. Una vez que tú ya hayas resuelto el ejercicio, ahora lo voy a hacer yo. Recuerda que no importa el método o procedimiento que tú hayas seguido. Siempre y cuando tu programa llegue al resultado deseado y cumpla con las restricciones que nos han solicitado, entonces tu programa está bien. Lo primero que yo voy a hacer es guardar el nombre de nuestro proyecto, ¿vale? Le voy a poner suma. Ahora, me voy a guiar de las restricciones que nos han solicitado. Como recordarás nos decían que únicamente podíamos poner cuatro variables como máximo o bien podíamos utilizar únicamente un arreglo. Yo voy a utilizar cuatro variables. Algo importante es que este programa o este ejercicio se puede resolver con menos variables, pero yo de momento voy a utilizar cuatro variables. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es declarar mis variables. Lo primero que voy a hacer es indicar que la primer variable se va a llamar número y le voy a decir que va a ser de tipo numérico. En esta variable lo que yo voy a hacer es alojar el número que yo le vaya solicitando al usuario cada vez que le pida un nuevo valor, ¿vale? Ahora, mi segunda variable se va a llamar cantidad. En esta variable, también va a ser de tipo numérico, yo voy a alojar la decisión del usuario de cuántos números desea sumar. Posteriormente voy a declarar una tercera variable que se va a llamar resultado. Aquí yo voy a alojar el resultado final de la suma. Y finalmente voy a declarar una cuarta variable que se va a llamar contador. Esta variable va a ser también de tipo numérico y me va a ayudar a regular la condición que rige a mi ciclo. Bien, una vez que ya hice esto, ahora con ayuda de un símbolo input, lo que voy a hacer es pedirle al usuario que por favor me indique cuántos números deseas sumar. Entonces voy a poner entre comillas porque es texto, ¿cuántos números deseas sumar? Y le voy a decir que esto lo debe de guardar dentro de la variable cantidad. Algo importante que me han estado preguntando es cómo hago el completado de las variables. Por ejemplo, en la parte inferior aquí me aparece la palabra cantidad. Para yo evitar tener que escribir toda la palabra únicamente presiono la tecla enter. Y en ese momento automáticamente raptor hace el autocompletado de la variable. Bien, le voy a dar atrás y una vez que yo ya haya terminado de pedirle los datos o en este caso cuántos números desea sumar al usuario, ahora sí, lo que voy a hacer es que con ayuda de un símbolo loop, es decir, con un ciclo, voy a hacer este ciclo. Es decir, le voy a pedir los mismos números que él indicó que quería sumar. Entonces voy a poner mi condición. Le voy a decir que mi condición tiene que decir que mientras el contador no sea igual, recuerda, dos signos de igual hacen la comparación, no sea igual al número de cantidad, entonces que el ciclo no se detenga. Ahora, una vez que ya establecí cuál va a ser el ciclo y cuál va a ser la condición que va a regir a este ciclo, voy a utilizar otro input y con este input lo que voy a hacer es preguntarle ahora al usuario que me dé el número que quiere sumar, ¿vale? Entonces le voy a decir, dame el valor número y aquí voy a concatenar entre paréntesis el valor de la variable contador más 1. ¿Por qué? En la primera vuelta contador vale cero, pero si yo le sumo un 1, entonces va a decir, dame el valor número 1. Para la siguiente vuelta contador va a valer 1, pero si yo le sumo 1, entonces ahora va a decir, dame el valor número 2 y así sucesivamente. Esto yo lo voy a guardar dentro de la variable número. Bien, ahora, una vez que yo ya tengo los datos o los voy recibiendo, también tengo que irlos sumando conforme me los va proporcionando el usuario. Entonces voy a utilizar otro símbolo de asignación y lo que voy a hacer a continuación es crear una variable de acumulación. Recuerda que las variables de acumulación nos ayudan a acumular un valor dentro de una sola variable, es decir, no se pierde el valor original que tenía la variable. Entonces voy a poner aquí que esta variable va a ser dentro de la variable resultado y le voy a decir que cada vuelta debe de guardar dentro de la variable resultado la suma de la misma variable que se llama resultado más la variable número. Entonces cada vez que el ciclo de una vuelta, entonces lo que va a hacer el programa es sumar el valor que el usuario nos asignó más el valor actual de la variable resultado. Y en ese momento el resultado lo va a guardar dentro de esta variable, que es resultado. Bueno, una vez que ya hice eso, ahora solo basta con que nosotros creemos un acumulador para la variable contador. Entonces coloco nuevamente un signo de asignación y le voy a decir que dentro de la variable contador debe de guardar el mismo valor, pero más 1, para que cada vez que el programa pase por ahí la variable contador incremente en 1. Bien, ahora por último lo que vamos a hacer es que con ayuda de un símbolo output al final del ciclo, cuando ya no se cumpla la condición y el ciclo salga, perdón, cuando se cumpla la condición y el ciclo salga de aquí, entonces que se encuentre con este output y entre comillas le vamos a decir al usuario el resultado de tu suma es espacio y vamos a concatenar la variable resultado, que es la que contiene el resultado final de la suma. Bien, vamos a poner aquí atrás y listo. Con esto nosotros ya hemos terminado de programar nuestro ejercicio, pero vamos a ejecutarlo para ver que efectivamente cumpla con lo que se nos está solicitando. Voy a presionar play y vamos a ver la ejecución del programa. En primer lugar nos pide cuántos números desea sumar. En esta ocasión voy a decirle que quiero sumar cuatro números, entonces me tiene que pedir cuatro números. Voy a presionar ok. Ahora me dice dame el valor número 1. Le voy a decir que el primer valor va a ser 5. Ahora me dice dame el número 2, el valor número 2. Le voy a decir que para el siguiente valor va a ser un 2. Presiono enter. Hasta aquí el resultado si te das cuenta va en 7. Ahora para que me dé un total de 10 voy a decir que el siguiente valor va a ser un 2 también, para que me dé como suma un 9. Y finalmente para que me dé como resultado un 10 voy a presionar 1. Voy a ingresar como cuarto valor el número 1 y voy a presionar ok. ¿Y qué es lo que pasa? Me indica que el resultado de tu suma es 10. Y bueno pues esta es la solución que yo propongo para el ejercicio propuesto. Tú tendrás tu solución y recuerda que en la descripción del vídeo yo te dejo este archivo para que puedas descargarlo y practiques con él o compares con él. Y bueno por mi parte es todo. Si te gustó el vídeo no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.